Buen día a los medios presentes. Agradecerle a la comisaria Guadalupe, agradecerle al doctor Dimanto, a nuestro juez de falta, agradecerle que nos está presente también a nuestro secretario de seguridad, el general Paulini, y decirle que nosotros hemos recogido el guante un poco de lo que escuchamos en las redes, sobre todo en las redes de seguridad rural, y que estábamos preocupados por el tema. Hay algunos que, no sé, pretendían que a lo mejor el intendente tomara cartas en el asunto de, a lo mejor enlazar algún caballo, que yo no sé enlazar, pero no se ría porque pareciera que fuera así, ¿qué hace el intendente? El intendente también estaba preocupado, porque el intendente también vio el desastre que pasó con gente del Ministerio de Seguridad, que se chocaron un caballo, se chocaron, sí, un caballo, se chocaron por la zona de Pergamino, por la zona de Fontezuela. Pero nosotros acá también estamos preocupados, porque son muchos los caballos que están a la vera del camino, sobre la ruta 191, sobre la ruta 32 y sobre la ruta 31. Lamentablemente los pobres animales están ahí, están un día, después lo corroborará Guadalupe, dos días, tres días, sin tomar agua, con la cadena o con él, en algún momento cortan la cadena y los caballos se desesperan, con la lamentable sequía que hay. Les informo que Salto está, les informo también, no me quiero ir del tema, pero que nosotros vamos a presentar hoy lo que nos declararon zona de emergencia, Salto. Yo a lo mejor podría disentir un poquito, porque no es zona de emergencia, sino zona de desastre. Pero bueno, es la cosecha fina, por eso me dieron esa explicación y la comisión de emergencia después lo dirá en su momento. Pero bueno, no me quiero ir del tema y decir que con el tema de los caballos, nosotros hemos tomado cartas en el asunto. Y al tomar cartas en el asunto, yo la dejaría tanto a nuestra comisaria rural, a Guadalupe, y a nuestro juez de falta, porque vamos a ser muy duros con esto, para que los caballos no estén sufriendo, los caballos no estén sufriendo, y para que los caballos sean retirados y sean tratados de una manera normal, porque me dice Guadalupe que se han tomado 3, 4 baldes de agua cada caballo, porque los dejan ahí como si los caballos fueran una figurita, y no es así. Y vuelvo a repetir, y después andan sueltos, que en cualquier momento va a pasar un accidente, que yo no me quisiera hacer cargo de un accidente tan importante como sería algún vecino de salto o algún vecino que pase por la ruta y sufra algún traumatismo, sufra algo peor con este caballo suelto. Así que bueno, Guadalupe y César, les dejo las palabras a ustedes, a ver, ustedes dirán cómo estamos con el tema, porque creo que estamos bastante bien por lo que vemos en las redes. Bueno, buenos días a todos. Desde el día de ayer comenzamos con una campaña de la incautación y posterior secuestro de los sequinos que se encuentran en la vela de la ruta. Estos animales están sin el cuidado de persona alguna, por lo tanto eso es lo que es la infracción, que no estén bajo el cuidado de persona alguna, porque muchos pueden decir, sí, el animal está batado, pero no está bajo el cuidado de una persona en el lugar. Si no está bajo el cuidado de una persona en el lugar, es lo que explicó recién el intendente, el animal que hace, busca tomar agua o busca lo que es comida y se va a soltar. Por lo tanto, eso es lo que después genera consecuencias ulteriores, un accidente o demás. Llevamos al predio de la patrulla, hasta el momento van 8 equinos, a los cuales ya fueron infraccionados sus propietarios. Algunos de sus propietarios aparecieron, los animales los secuestramos durante las horas de la mañana y aparecieron en últimas horas de la noche. Eso es lo que nos indica muchísimas veces lo que es el cuidado del animal en el lugar, ¿no? Los dejan durante todo el día y después a la noche se acuerdan que tiene un animal. Entonces, lo que nosotros vamos es a una tenencia responsable de los animales. Tenencia responsable significa que el animal esté cuidado, porque si hilamos un poco fino, también vamos a lo que es un maltrato, porque no el cuidar al animal es un maltrato. No darle agua, no darle comida y demás es un tipo de maltrato. Los estamos haciendo ver con un médico veterinario, tenemos fardos para darles comida y demás. Todo lo que exija después del retiro del animal va a estar a cargo del señor juez de falta, el doctor Di Mantova. Comisario, le quería consultar, ¿cuántas denuncias diarias se reciben en la patrulla rural por caballos sueltos, ya sea en las rutas o en otros puntos de la ciudad? Casualmente, en el día de ayer no tuvimos ninguna, pero durante el día podemos tener alrededor de 5 o 6 llamados. Esto es a raíz de las quejas de los vecinos. Sufrimos muchas quejas de los vecinos y creo que desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial no miramos hacia otro lado y nos ocupamos de la situación. A raíz de estas quejas decidimos junto al juez y al intendente que lo mejor es retirar los caballos de la vela de la ruta y exigirles toda la documentación pertinente que poseen. Buen día. Sí, en realidad este es un trabajo que se viene haciendo desde hace, Guadalupe, 3 años. Sí, sí. Netamente de prevención. Al margen de las denuncias que ahora se han incrementado, pero generalmente la policía no espera la denuncia, sino que trata de prevenir el accidente. Nosotros conocemos todos los propietarios de los caballos, lo que sí que lo primero fue la prevención de hace 3 años, 4 años que venimos trabajando y hablando con el tenedor del caballo. Esto no es de un día para otro que hoy se decidió hay que incautar o secuestrar los caballos. No. Hace 3 años que venimos trabajando, concientizando, ayudando, de hecho, por instrucciones de intendente, hace 3 años que contamos con un lugar donde tenerlos los caballos, porque no existía, 3 años y pico no teníamos lugar para ponerlos. Se construyó un pequeño corral en la patrulla y ahora, si Dios quiere, el año que viene vamos a tener más comodidad para hacer esa prevención. Es un trabajo de prevención que se vino haciendo. Lo que pasa es que, claro, llega un momento de apretar un poquito más. ¿Por qué? Porque si bien creemos en la buena fe del tenedor del caballo, la mayoría son gente de trabajo, gente que cuida al animal, gente que muchas veces se les escapa o se salen solos o se cortan las hojas y demás, pero ya no da para más, porque el objetivo es la prevención y los dueños no acatan órdenes, vuelven a reincidir y vuelven a reincidir. La patrulla rural ha hecho un trabajo enorme de correr los caballos, de hablar con la gente, de concientización, pero llegó el momento que ya hay que apretar un poco más en cuanto a que tienen que ser más responsables los dueños de los caballos. Entonces ahora se empieza con esto, en donde cada tenedor de caballo va a tener que acreditar, cosa que hacía, pero ahora con documentación exigible, va a tener que acreditar la propiedad, va a tener que acreditar el certificado de anemia, que generalmente se le pide al caballo para que pueda vivir, digamos, porque se hace con un veterinario privado, lo van a tener que costear al certificado de anemia y van a tener que pagar la multa correspondiente al mantenimiento del caballo cuando está en patrulla y a su vez la multa que establecen las leyes. En definitiva, lo que quiero decir es que el trabajo se viene haciendo desde hace más de 3 años de prevención, con construcción de corrales y un trabajo arduo de la policía rural, arduo. Inclusive los vecinos llaman porque muchas veces no están en la ruta, si se meten en predios privados, en los campos privados y comen alfalfa. Ahora, digamos que se complica un poco con la sequía, es decir, los caballos no tienen dónde comer y como come el doble que una vaca, se les complica a los dueños de caballos. Nosotros somos comprensibles y comprendemos todas estas situaciones, pero ya la situación no da para más en pos de que se puede provocar un accidente ya a esta altura de cómo están los caballos en la vía pública. Doctor, ¿es posible hablar de montos, de multas? Porque a veces es necesario decirle a la gente cuánto le puede costar porque por el bolsillo piensan más que por la cabeza. El tema es que la multa mínima son 40.000 pesos hasta un monto de 10 salarios mínimos. Ahora, lo más importante de esto es la concientización. Muchas veces 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000 pesos no hace porque lo pagan y vuelven a reincidir. Quizás nosotros lo podemos complementar con algún curso, con algún curso donde se explique los riesgos para crear conciencia en los dueños. Se puede tener trabajos comunitarios, o sea, se puede haber sanciones alternativas. El bolsillo es muy importante, pero quizás que no es el fin recaudatorio el nuestro, sino que es el de concientización. Dos cosas. Primero, ¿cuáles son los papeles que se le va a pedir al propietario? ¿Qué es lo que tiene que tener para decir que es el propietario del caballo? Y segundo, el vecino común, que por ahí tiene un caballo que lo atan en el terreno baldío de su casa o en una plaza, ¿dónde denunciar? Denuncia en la policía rural, en la dirección de tránsito o en el juzgado de faltas. La documentación que se está exigiendo ahora es una declaración jurada más una marca, en todo caso, cuando tienen más de tres caballos. Ahora se implementó un sistema nuevo, que es el DUE, donde es una identificación equina, donde es un chip que se le pone vía un veterinario registrado, que están en la página, lo pueden contratar, en donde se registra vía chip el caballo y se sabe toda la historia del caballo. Eso se va a empezar a exigir a partir de ahora. En Salto entiendo que no hay ninguno registrado, pero bueno, hoy estuve con el nombre de Senasa, me dice que está a las velas de la implementación. Se le exige una declaración jurada, la marca en todo caso, el recibo, el boleto de compra de venta que tenga y ahora se va a exigir el DUE, que es este chipiado que se va a exigir, que va a ser obligatorio. No, si quiere preguntar alguna otra cosa. Sí, sacándolo un poco de contexto, Intendente, de esta cuestión, usted viaja hoy a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por la ruta 32 y por el camino a Verdier. Los resultados por el momento no fueron positivos. Están negociando el monto de dinero, lo cual me tiene preocupado, pero los resultados no fueron positivos. Y ahora a la una y media salgo nuevamente porque asume, en lugar del Ministro Ferraresi, que era Ministro de Hábitos de la Nación, un amigo que era secretario, Santiago Maggiotti de Navarro, él es Intendente de Navarro, del cual tenemos una amistad importante y le estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dado su padre, recientemente fallecido, y él viaja a la ciudad de Buenos Aires a la Asunción de Maggiotti a las 5 de la tarde.